Gracias a la comisionada Pibani William por este gran labor que está haciendo a través del instituto. Gracias al presidente Juan Orlando Hernández por dar los alimentos, ya que nosotros en verdad los necesitamos. Le agradecemos mucho de antemano. Desde Tocóa Colón estamos aquí ya llevando nuestros productos, nuestros alimentos. Gracias. Gracias.